¡Es Asinone! ¡Sucre! Como siempre, marcando la diferencia Renovación afirma ¿Quién curará esta herida? ¿Quién llenará mi vida? ¿Quién te podrá amar así como tú lo hacías? ¿Quién te estará esperando? ¿Quién sin medida te amará como yo te he amado? ¿Cuántas veces he tratado de encontrar? La manera de dejarte de extrañar Eres como la luna llena en el mar Por más que corro no te puedo alcanzar Porque te llevas toda mi alma Cuando no estás Eres como la luna llena en el mar Cuando más corro tú más lejos estás Si acaso te pudiera llevar Mi soledad Mi soledad Mi soledad ¡Déjale! ¡De susten done! ¡V Brian! ¡De susten de la luna llena en el mar ¡V Brian! ¡De susten de la luna llena en el mar De susten de la luna llenado en el mar Para empezar la historia Que te abe сосレ ¿Quién besará tus labios? ¿Quién te estará esperando? ¿Quién si mi vida te amará como yo te he amado? ¿Cuántas veces he tratado de encontrar la manera de dejarte de extrañar? Eres como la luna llena en el mar, por más que corro no te puedo alcanzar, porque te llevas toda mi alma Cuando no estás, eres como la luna llena en el mar, por más que corro tú más lejos estás Si acaso te pudieras llevar, mi soledad Mi soledad Mi soledad Mueve la puñera, cholita bonita, así, así Mueve la puñera, cholita bonita, así Mueve la puñera, cholita bonita, así